Hoy vamos a ofrecerle a nuestra madre una flor muy especial, la amapola. La amapola de un color rojo vivo representa la caridad. Y la caridad sin obras no es caridad. Es decir, si yo veo a un prójimo necesitado de algo, yo tengo que buscar la manera de ayudarle, de ofrecerle una ayuda. En la medida de mis posibilidades, pero es que podemos hacer mucho más de lo que nos imaginamos. Si amamos a aquel que Dios ama, siempre vamos a encontrar la manera de dar algo al prójimo. Aunque no tenga mucho valor material, puede ser una palabra, un consejo, un apoyo. Pero hay que estar atento a lo que el otro necesita. Esa atención por lo que el otro necesita, eso es la verdadera caridad. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos enseñe a estar siempre atentos a estas necesidades de nuestro prójimo. Salve María.